Tenés acá resiliencia, ¿me podés explicar el significado de...? Bueno, la verdad que es una palabra linda, pero a la vez un poco dura, que creo que es lo que me pasó un poco de chico. He pasado por un momento muy duro para atravesar circunstancias difíciles en la vida y yo creo que con la muerte, el fallecimiento de mis dos papás de chico, me costó muchísimo y varios familiares más, he pasado por una infancia dura y gracias a Dios, hoy tengo mis dos hijos, mi mujer y estoy con la familia que me acompaña y amigos que están siempre conmigo.